Bueno, hola, ¿qué tal? Soy S. Meyer, músico de Villa Carlos Paz, oriundo de Villa Carlos Paz. Y bueno, vamos a charlar un poquito sobre la historia musical mía y un poquito de toda la música que ocurre aquí en la Villa. Bueno, de chico, no más. Acá todo el mundo conoce el SEM, que es la Escuela de Música Municipal. Y bueno, empecé a estudiar ahí con una profe de piano, después pasé a guitarra, ya me quedé con guitarra. Pero bueno, desde los ocho años más o menos que estoy con el tema de la música, así que bueno, ininterrumpido. Y bueno, después ya empecé a estudiar algunos acordes en la guitarra y ya entré en el rock y bueno, no salí más. Hoy en día estoy tocando bastante blues, digamos más enfocado a eso. Así que, pero bueno, desde chico que toco, ya tengo casi 40 años, así que bastantes años. Guitarra y yo, días de lluvia, días de sol, es lo que soy, bike and blue run. Antes de ser a perro la boca, a ver, tené bien en cuenta quién sos vos. Estrante y les voy. Siempre me lo pregunté y fue algo que no, como que no lo elegí en realidad. Yo tuve la cultura en mi casa de, de mi viejo, de verlo tocar a él, que él tocaba piano, guitarra, acordeón, cantaba, tenía un grupo vocal de folclore. Digamos, tuve una mínima influencia de chico, pero no, no, no le daba mucha bolilla. Yo a los 8 años jugaba la pelota todo el día y nada más. Mi vieja un día me dice, ¿querés estudiar piano acá en el SEM? Piano, digo yo. Nada que ver. Y bueno, fui, arranqué y como que me fui prendiendo. No es que fue algo que dije, quiero hacer tal cosa. Y bueno, fui arrancando, me fui embalando y bueno, como que fue progresivamente parejo. No fue como un, algo, un impulso grande de comienzo y después aflojó, sino que fue cada vez creciendo más. Y bueno, hasta el día de hoy sigue igual, así que siempre fue así, entonces no lo dejé nunca. Bueno, para mí es genial, porque digamos, no hay nada más lindo que uno pueda hacer lo que le gusta y poder vivir de eso, ¿no es cierto? ¿Crees que es posible? Sí, por supuesto, lo hice desde siempre y bueno, cada uno a su escala y a su manera, pero sí, 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 se puede tranquilamente. Simplemente no quedarse quieto, nada más, como en cualquier laburo, como en cualquier ámbito, me parece que uno se queda quieto y deja de generar. Uno, si va muy acelerado, tal vez el choque es grande, entonces la desilusión está más cerca. En cambio, nunca quedarse quieto y disparejito más o menos, me parece una buena opción. Antes de abrir la boca, nene. Tené bien en cuenta, yo soy yo. Bueno, muy bueno porque, qué sé yo, como te digo, yo arranqué muy de chico, entonces es como que siempre tuve influencias de tales músicos de aquí de Argentina y bueno, de otros países también. Pero bueno, últimamente estuvimos haciendo muchos shows y viajando bastante. Y al viajar uno conoce gente, entonces se va a relacionar un poco mejor. Pero bueno, con muchos shows, actualmente estoy tocando, bueno, con una banda legendaria de Córdoba, de la música popular de Córdoba, con mi banda de blues, acá en Carlos Pá y en toda la zona de Barrio de Punilla. Estoy tocando con David Bolson y también estamos haciendo algunos shows por acá y en otras provincias. Vengo tocando hace unos años con el maestro Botafogo, que para mí es buenísimo, lo conocí hace unos cuatro años y bueno, pintó una onda muy buena, una amistad grande, entonces siempre cuando él viene me invita y estamos tocando. Entonces, qué sé yo, en las antiguas acá también vivía, estuve viviendo Papo, David Le Bon, Alejandro Lerner y te puedo contar un montón de gente que vivió en Carlos Paz en la época de los 90, 90 y pico. Que bueno, yo era muy chico y lo viví también, entonces, pero bueno, era muy chico. Entonces ahora es como que pienso de haber tocado con Papo cuando tenía 15 años y como que en el momento no lo relacioné con la importancia que tenía. Y hoy en día pienso en esas cosas y bueno, y hoy en día se valora un poco más por un poco la experiencia y estar un poco más tranquilo ya. Pero bueno, han ocurrido un montón de cosas en todos estos años, así que todas muy buenas. El disco S Major Biker Blue Rock, ahí lo enfocamos ahí, perfecto. Bueno, este lo saqué en 2015, es mi primer disco oficial, digamos, tengo 10.000 cosas grabadas, 10.000 millones de demos con 10.000 bandas, pero esto es algo, digamos, primer trabajo propio, personal y bueno, y estuvo muy bueno, lo presenté en Córdoba en Cocina Cultura, estuvo buenísimo, estuvo lleno. Y bueno, es un laburo que tiene un poco de blues, un poco de instrumental, algo de baladas, un poquito más o menos mostrando un poco la influencia. Y no sé el disco, porque el disco no es únicamente blues o únicamente algún rockito o alguna balada, tiene una mezcla. Pero dentro de lo que es rock y blues, estoy ahí dentro. He tocado muchos estilos en mi vida, he sesionado para mucha gente, pero bueno, digamos, es lo que a mí más me gusta, lo que yo más investigo y estudio todos los días, es blues y bueno, y rock también. Biker Blue Rock. Antes de abrir la boca, nene. Bueno, están todos invitados para, estamos haciendo un ciclo de música en vivo todos los jueves en Peñón, Peñón del Águila aquí en la Costanera, así que con diferentes bandas de Córdoba, de acá de Carlos Paz, el espacio, la idea es que sea un espacio abierto para todo el mundo y bueno, a todo el mundo que esté haciendo cosas lindas, que las pueda mostrar. Así que bueno, todos invitados. Este jueves tocan los chicos de Kairos y el otro jueves estamos con David Bolsoni, haciendo un show íntimo acústico, así que va a estar muy bueno. Tené bien en cuenta quién soy yo. ¡Gracias!